La Central General de Trabajadores de la Energía y las Minas en la Gironde, en Francia, realizaron acto de donación de banderas de gran porte para su izaje en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba. Muestra de un hermanamiento que, a decir de los miembros del Sindicato Europeo, es en agradecimiento al rol de la isla en los desafíos del proletariado mundial. Ubicada en la entrada de la ciudad, esto aumenta el simbolismo para los que nos visitan, para que a la entrada de Santiago de Cuba siempre honden estas dos banderas, una cubana y una del 26 de julio, banderas de gran porte con dimensiones de 5 por 10 metros cada una de ellas, confeccionadas con tejido especial, con tejido resistente a tempestades, lo que quiere decir que le da larga vida a estos símbolos en el lugar donde se ubican y a la altura en que se encuentran. Hoy la enseña nacional y del 26 de julio lucen más bellas en este lugar, Monumento Nacional, en el 32º año de su fundación, gracias a este donativo que refuerza los lazos de amistad por 28 años que unen al Sindicato Francés y la Central de Trabajadores de Cuba, siendo claro testimonio de la utilidad concreta de esta cooperación. José Vladimir Pérez, Eirán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.